Estamos presentando en conjunto con la Coordinación de Turismo Municipal desde el Trelew Bureau de Eventos del Entretour y con Oscar Marichal del Club Ípico la próxima fecha de la Copa de Invierno que se va a realizar el 27 y 28 de agosto en este club que ya tiene 40 años de trayectoria en la ciudad y va a llevar adelante un torneo de equitación que convoca a más de 250 participantes de la región patagónica. Hay participantes de la ciudad de Esquel, de Radatili, de Calafate así que está enfocado más en la región patagónica porque luego viene una fecha a fin de año que es federal. Es el 27 y 28, son fechas que son para el provincial y para el federal, clasificatorios sería la tercera y cuarta la próxima en Madrid y ya estarían casi definidos los que irían a participar a Mar del Plata del federal. Tenemos buenas expectativas con los jinetes y amazonos nuestros para ir a Mar del Plata así que... y en esta fecha es importante para nosotros porque bueno va a haber mucha participación toda la parte del sur viene gente de familias de Tierra del Fuego también a participar vienen tres familias a montar, viene gente de Radatil y de todo el sur alrededor de 50-60 participantes de acá, de lo que es Trelew, Madrid y de las cercanías de acá nuestra. Nosotros tenemos una prueba que se llama conducción que normalmente son los más chiquitos, de 6 años más o menos aproximadamente hasta tenemos gente participando de casi 50 años.